Bien cercano, se quedan otras muchas monjas en sus claustros, orando en este momento por nosotros, rezando por nuestras necesidades, rezando por la iglesia. Qué hermoso espectáculo ver la fe que este pueblo de Toledo y tantas personas que de otros lugares se acercan vienen a manifestarlo en este día. Esta es la fe de nuestra iglesia, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús Señor nuestro.